El micrófono Emilio Reina Lo que pasa es que, pues suavecito, ¿no? Para cantar suave y que no saliera la voz No es a mí, ¿a quién debes amar? No es a mí Muy particular, muy especial Que es reconocible fácilmente En el ambiente grupero, de las mejores voces Yo digo, mira, el señor Emilio Reina Que debería haber estado aquí, con todo respeto De las mejores voces, nosotros Queríamos hacer este programa con él porque Lo succionamos, le hemos querido Invitar a eventos porque es un gran cantante Es más, es un crack de los gruperos Es un crack, y la música que toca La verdad no puedo ni, bueno, nomás si lo vamos a ver Siempre ha sido de esa Ah, no, el pollo, el pollo, el pollo Oye, del pollo, pero veinticuatro Oye, cara, también se quieren mandar un saludo Que vamos a invitar aquí a Destrozado Colmán Ríquez Mister Chivo Mi Chivo de ciudad, quién sabe qué, Tamaulipas Que venga, Mister Chivo Se va a Abregón Se va a Abregón, Coahuila Creo que ahí está el representante del grupo Vaquero Mi vida siempre ha sido En el desierto, en las playas de Querétaro No es a mí A quién debes amar, no es a mí Vamos a poner otro video Ya pasó eso Este Vamos a ver también Oye, no vendrá una del pollo, Esteban Aquella que decía Ah, mira, ahí está el grupo Topaz Pero esto ya es con la reunión Con Reinaldo Flores Y este Fue el primer vocalista No sé si haya sido el primer vocalista El bajista fue el que murió Reinaldo Flores es el del teclado Él es el bueno Pero este, este, el vocalista Ese Reinaldo Flores Que dicen que ya cuando anda acá Me toca más chido Es una idea La verdad, yo lo respeto Que dicen que es como Richard Clayton Haz de cuenta No, se me hace que este va a ser Sí se lo oye Oye, tú De toda esa agrupación El primero que... Si hay recorte, ¿quién sacan primero? Hubo recorte Y no sacaron al vocalista Porque regresó el vocalista original Y el otro chavo El del chalequito Bueno, ya León Le reajustaron el copete Al vato ese No, yo te digo porque mira Hay un vato con un cencerro Otro con una concha Y el otro con un güiro O sea, ¿para qué no te sirve? No, pero Digo, ya regresó el vocalista Y lo dejaron como quiera, ¿eh? No hubo recorte Hay billetes ¿Alguna cosa? ¿Alguna canción del Topaz Que tengas ahí billetes? ¿Una canción del Topaz? Échate ¿Qué? ¿Cómo no? Aquella que decían Sal de tú ni No, no, esa no es de bronce Una de Topaz que me acuerde Es la de Este Niña linda No Es de la salud Bueno, es que me cedo otros carros, güey El del Taurus Bueno, ahí está el grupo Topaz ¿Tú te sabes alguna de Topaz, DJ? Mariposa Traicioné Mariposa Cuando iba por la calle Arteaga Y había dos, tres mariposillas Que me andaba llevando Yo te lo juro que si tuviera ese grupo El primero que sacaba Era el de las escaleras Oye, es lo que te digo Hay que jalar a Topaz Jalar en el grupo Topaz ¿Y qué toca? El cristal El triángulo Está tocando en un grupo de trash metal ¿Qué toca el triángulo? Triángulo Ay, chompe Vamos con otro video, mi querido Mi querido DJ Huevo con chorizo Ahí está, ¿quieres? Otro video Este es Pegaso del pollo, eh De el chicharito, va Este sí es Pegaso del pollo Señor locutor Ah, no, ese es de Emilio No, de Emilio Reina El pollo Esteban es Hoy no quiero ir a bailar Porque sé que ahí estará Emilio Esteves Total, nos confundimos Es de Emilio Esteves No, no, no Emilio Fernando Alonso Con su nuevo El pollo Esteban es esta La canción esa Que dice Ahí está el pollo, míralo El pollo Esteban, el de lentes Ahí está el guitarrista Bueno, el pollo Esteban ahí Fíjate cómo se vinieron a separar ahí El grupo Pegaso Porque era que Emilio Reina El pollo Esteban Eran juntos Y como que alguien se metió Con la señora Ah, no Ese fue otro grupo Perdón, estaba comuniendo La historia de Metallica Ya es que Le dejaron caer un autobús Encima al bajista Porque se había metido Con la señora Del acordeón Y aquí se separan Y Ah, sí, cierto De los invasores Bueno, entonces Pues el representante Se les muere No, no Eso fue el grupo vaquero Pero se les murió O se les olvidó Ah, se les olvidó Bueno El grupo Flash Bueno, ahí están los de Pegaso Se separan por el hecho De que uno de ellos Se agarró el autobús Manejó y chocó Y se salió por adelante Del Es de Milio Navaila Eso se confundió a Emilio Es de Milio Navaila Bueno Bueno, haz de cuenta Que Era un primo Que el vato tenía Un primillo gordillo Que bailaba No, no, no Ese también es de Milio Navaila Bueno, bueno Total que Que se separan Porque Este A uno de ellos El baterista, no Que hacía caricaturas No, no No, no Así nada más se le murió el brazo Este Era Bronco Fíjate Haz de cuenta Que Después de Que se le muere El baterista a Bronco ¿De quién estamos hablando? Todos los de Pegaso No, no, no Ya terminamos Bueno Sacan al bajista de Priscila No, 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 no Ahí se llega corriendo Con unas hambúrgueres Sacan al baterista de Priscila Y ya no tiene nada que hacer Que se pueda vender hambúrgueres Y coleccionar monitos Ah, saludos a mi compadre ¿Quién? Ángel 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 Cárdena Buen amigo Oye, yo siempre que andaba en las relas Se me quedaban las cárdenas Ah, esas son las cadenas Oye, por cierto Sigo enojado ¿Quieres ser una chica Telerismo Y quieres estar aquí En Destrozos con los Manríquez? ¿Estás sabrosa Y te gusta rolarte con la raza? No, digo ¿Te gusta andar de rol con la raza? Mando tu Twitter Arroba Moroco Palacio Arroba La Molechida Arroba Cristobalux Por cierto Los Manríquez Próximamente el jueves En un bar En la avenida Leones Vamos a estar ahí presentes En la ciudad de Monterrey En la ciudad de Monterrey En la ciudad de Monterrey Enfrente de las rotondas de la casas Así es Los Picocho Manríquez Son nuestros correos electrónicos Vamos a un corte Y regresamos Estos destrozando con los Manríquez Emilio Te extrañamos ¡Emilio!